que es el tema de las apuestas online y la problemática que está generando en los jóvenes cada vez a más temprana edad, lo que, bueno, no solamente el factor es el monetario, sino también el peligro o la posibilidad de que generen algún comportamiento patológico respecto a justamente las apuestas. Quien están tomando nota de esto es en el subprovincial, en Venado Tuerto, porque María Verónica Ruiz, que es concejala, presentó un proyecto, está por presentar un proyecto de ordenanza que no solamente se queda en la ordenanza, sino también tiene requerimientos al Ministerio de la Provincia de Santa Fe para que aborden el tema y también al Congreso Nacional, para que haya una ley nacional de regulación, también de atención a los sitios online que van apareciendo y nos va a comentar un poquito más en línea porque está en comunicación con nosotros. Buen día, María, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un placer escucharlos. Por favor, atentos a lo que es este proyecto, que vemos que es un proyecto de ordenanza, pero también tiene implicancias a nivel provincial y nacional. Sí, en realidad fue un camino que yo fui realizando desde el Consejo, ¿no? Comenzando con una comunicación a nivel local para el Ejecutivo de Venado Tuerto, sugiriendo sobre todo a la Dirección de Juventud comenzar con actividades positivas de concientización sobre la luropatía, para ir poniendo en tema, digamos, este tema tan preocupante. Luego, continué a la Cámara de Diputados de la Nación para que se acruebe un proyecto de ley que se había presentado en diciembre de 2023 por el Bloque Pro, para crear un plan nacional de prevención de la ludopatía online en el ámbito educativo. En tercer lugar, me dirigí a la provincia de Santa Fe a través de dos resoluciones a la legislatura para que puedan incluir los datos biométricos, digamos, como requisito para el acceso a los juegos online. Sería, digamos, como cuando uno entra al home working, que con la cara se conectan los datos con el remater y tenemos la identificación o no de la persona que está tratando de iniciar el juego. Luego, hice otra resolución también al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, emulando un poquito lo que hizo Cava, que bloqueó el acceso a los sitios de juego online en las redes de Wi-Fi, en los colegios públicos, y yo también hago la sugerencia a los colegios privados. Y el último paso de todo esto es la ordenanza, que aún no fue presentada, se presentaba el miércoles que viene, pero bueno, ya está, ya solo pasé, que es para crear a nivel local, y ojalá esto pueda atascularse a la provincia, un programa integral de abordaje de la problemática de la neuropatía con el tema, cuando apostás, tardés. Ese fue todo el camino que yo fui haciendo en diferentes sesiones del Consejo, ¿no? Excelente. Yo creo que, primero, para los oyentes, hay que definir lo que es la neuropatía infantos juvenil, y digo infanto porque a partir de los nueve años ya se sabe que hay registros de juego, es una enfermedad, y esto es importante destacar, una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo a resistirse a los impulsos de jugar apostando dinero, ¿no? Problemática en la actualidad, pero muy, muy preocupante, en el mundo hoy la neuropatía infantos juvenil duplica a la ludopatía de adultos, eso es de un dato casi estalofriante, y también incorporarnos creo que también es otra línea de trabajo, ¿no?, a nivel de todos los niveles, sea municipal, nacional o provincial, dentro de lo que son los consumos problemáticos. Bien. Porque el juego, al igual que la droga, sigue un camino, tiene un recorrido, ¿no?, el uso, el abuso y la dependencia, donde obviamente ya el cerebro está enfermo y acá se necesita ayuda médica, y se la denomina hoy la adicción del siglo XXI a la ludopatía. Sí. Yo creo que son datos que nos hace a todos, desde los diferentes niveles, y en un equipo totalmente multidisciplinario, ponernos a trabajar en esto, ¿no? Sí, sí, pensaba también en, en nada, en toda esta nueva ola de pibes que prometen dinero fácil en redes sociales, y bueno, uno también entra en esa lógica y quiere todo el tiempo ver cómo o hacer o maximizar sus ganancias o directamente entrar en casi como un trabajo, apostar muchas horas por día. Lo que me interesa acá es el tema de jurisdicción, porque planteaste lo que podés hacer directamente en Venado Tuerto, que es muy interesante, pero también plantearlo para el resto de la provincia. ¿Qué potestad tiene la, o sea, cómo es el camino para decir, bueno, en las escuelas de toda la provincia se bloquean los sitios de apuestas online? O, por ejemplo, armamos un plan integral como, así como está la educación sexual integral, bueno, la educación para la prevención de ludopatía infantil-juvenil. ¿Eso de qué depende directamente? Bueno, o sea, todo esto que yo mando a la provincia de Santa Fe, obviamente, son resoluciones, y tengo yo en Venado Tuerto, lo mismo, diputados, tres diputados del Departamento General López, que son de mi ciudad, y sé que a través de ellos, e incluso los que estoy trabajando con uno de ellos en conjunto, pueden llegar a la provincia, ¿no? Un poco la idea de esto es que un consejo municipal pueda elevar este tipo de resoluciones y trabajar en conjunto. En una problemática difícil donde se mueve muchísimo dinero atrás, porque el negocio es multimillonario realmente, entonces aportar, creo que lo más importante es empezar con los chicos en los colegios, es un tema que podríamos decir hasta un adolescente médica, pediatra y de adolescentes, no es una cuestión que llega al consultorio, por ejemplo, como es el tema del bullying, ¿no? Es como que la gente todavía no lo habla, es más, hay padres que tampoco lo tenían al tema, después de estas presentaciones han recibido un montón de llamados y hasta de escuelas para ver si podía ofrecer alguna charla, o algunos años de secundario, cuarto, quinto, que tenían un montón de preguntas para hacerme, o sea, instalar el tema, esto se trabaja obviamente, no vamos a decir a nivel educativo nada más, porque no podemos endividar bien toda la responsabilidad de la escuela, también es una cuestión familiar, ¿no?, de comunicación parental, de hablar con nuestros hijos, del dinero que les pasamos hoy, ellos tienen un acceso totalmente fácil a las billeteras virtuales, porque se manejan con eso, pero bueno, uno como padre sabe también el dinero que le va dando y podemos pedir en qué se está gastando, pero bueno, creo que hay que actuar rápido, fundamentalmente, porque este número de ludópatos adolescentes son a futuro jugadores o apostadores adultos, estamos todavía en un paso donde podemos actuar, y la problemática mayor que tenemos también es la gran publicidad que ha tomado todo esto de las diferentes redes sociales, estén, los equipos de fútbol, todos extorsionados por las grandes agencias de apuestas, se llevan en un partido de fútbol al bar y cuando vas al bar, tenés apretado y también, o sea, estamos casi, están los chicos fundamentalmente bombardeados, digamos, desde todos los frentes con esta posibilidad, como decís vos, de ganar dinero fácil. Sí, 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 el tema de la publicidad es llamativo porque apuestes o no, si te preguntan en la calle, decime dos o tres lugares de apuestas online, uno los tiene al toque porque los ven todos lados, lo de los youtubers es muy, también, es impresionante porque muchísimos, algunos ya se han dado de baja por justamente esto, pero otros siguen manteniendo su sponsor como algún lugar de apuestas online. Hablabas de la baraja de los chicos, sos médica pediatra, el proyecto de ordenanza y también lo que estás haciendo a nivel provincial, que también está interesante, ¿cómo se aborda desde el lado adulto, desde el lado no solamente de los padres, sino también los formadores, que son los psicopedores de las escuelas, los maestros, los docentes, para que hay maneras de detectar estos comportamientos? Claro, fíjate en la ordenanza que yo tengo varios ejes, obviamente, porque tenemos que también, es una problemática nueva para los adultos, tenemos que capacitar a esos docentes fundamentalmente para cómo podrán detectar esto en las escuelas. Generalmente, cuando llega algún colectivo o algún docente, llega la parte de compañeros que están preocupados por alguno que está perdiendo dinero con las apuestas online, que lo hacen en el momento de clase, o sea, también disminuye el rendimiento académico. La filia también son una meta, o sea, poder tener las herramientas para capacitar a padres, para capacitar a docentes, bueno, los psicobreadores, psicólogos, en los últimos tiempos han tenido un aumento importante de las consultas, también hablar con ellos. En el caso de Donado Tuarto, obviamente, yo me dirigí a Jonathan Martínez, que es el director de Juventudes, Débora Domínguez, que está en consumos problemáticos. El trabajo es en conjunto, de todos, para poder tratar de a través de estas series, de charlas, difusión en redes. O sea, primero instalar el tema, que lo vean como un problema, y sobre todo como un consumo problemático, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Aparte, el adicto al juego, digamos, en este caso lo que necesita siempre es, necesita perder, porque cada vez que pierde tiene que rearmarse nuevamente y apostar para recuperar el dinero que perdió, y el desafío que tiene es, ¿cómo consigo ese dinero? O sea, bueno, creo que es una problemática muy actual, me asusta realmente lo exponencial, el crecimiento que tiene dentro de los niños y adolescentes, y creo que es el momento de, entre todos, actuar y sobre todo rápido. Hola, Vero, Mariela te habla. Sí, Mariela, buen día. Estaba escuchándote atentamente y la verdad que también como comunicadora, como mamá también, el miedo a todo lo que se está viviendo ahora en los adolescentes y preadolescentes, y sobre todo con esto de la ludopatía, asusta, ¿se hizo algún estudio de por qué en este último tiempo el tema de los juegos y de las apuestas, sobre todo estando dentro del colegio, se ha llevado a cabo? ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Por qué este crecimiento exponencial se llevó a cabo? ¿Hay algún estudio hecho con respecto a esto? A ver, estudio específico que te diga, no, pero bueno, obviamente esto comienza todo en 2020 con la pandemia de COVID, como muchísimas actividades que se hacían presenciales pasan a ser virtuales. Es el caso propio de la provincia de Santa Fe, en 2020, por un decreto del exgobernador Perotti, digamos, da el vía libre a las apuestas online, obviamente era una época donde los casinos, los bingos, todos estaban completamente sin gente, pero bueno, en diciembre de 2023, antes de irse, eso se revee otra vez y hay una ley provincial que es la 14.235, que regula el juego en línea y sobre todo en el artículo 5, en su inciso C, lo que dice que prohíbe todo tipo de juego en línea, que por su propia naturaleza no son de sujetos vulneres, los derechos de la niñez, adolescencia o juventud. O sea, ahí en parte se le empieza a dar un poco de respecto a todo esto, pero creo que falta, digamos, trazar a nivel provincial, yo voy a colaborar con lo mío desde acá, trazar los ejes de trabajo, de capacitación, pero la problemática y fundamentalmente la facilidad de acceder a las billeteras virtuales, porque para cualquiera de estas casas de apuestas online, lo único que me piden es una foto de un perfil que cualquier menor saca, escanea el documento nuestro, de mamá, papá o cualquier adulto, con datos que realmente los conocen e ingresa fácilmente. O sea, es difícil ahí. Yo ayer escuchaba a alguna de las agencias, no me acuerdo si es Beds o no qué, que ahora te dice prohibido a mayores de 18 años. Pero eso es para todo lo que está legal. El tema es que tenemos un montón de estas agencias en la clandestinidad. Si bien la provincia viene trabajando, porque hace poco se clausuraron un montón de sitios de estos clandestinos. Creo que estamos encaminados todos, nación, provincia y los municipios, y veo una gran preocupación de los mismos adolescentes. Yo un poquito después de todo esto empecé a hablar con ellos. La verdad que no me imaginé que me iban a decir, sí, mis amigos juegan todos. O sea, que era tan frecuente esto. Ahí es como que visibilicé que el problema realmente era grave. Es un desafío para nosotros como padres, para educadores, profesionales, para todos. Gravísimo. Sí, sí, sí. Así, Vero. Bien, Vero. Bueno, te agradecemos la comunicación. Y nada, si bien el tema está en boca nacional y provincial, me parece que en caso de que tenga buen puerto el proyecto en el Consejo Venado Tuerto, al igual que puede ser Ciudad de Buenos Aires, puede ser acá también hay un proyecto parecido en la Ciudad de Santa Fe, van a ser guía para todo el país, porque hoy políticas concretas contra las apuestas en la población infantil juvenil, muchos no hemos visto. Entonces creo que será de las primeras que toman realmente cartas en el asunto y ojalá que sirva para poder replicarlo, no solamente en toda la provincia, sino también a nivel país, un problema que ya está instalado en la juventud. No será la última vez que nos comuniquemos seguramente. Así que hasta la próxima y te agradecemos. Ojalá que así sea y que podamos modular los proyectos de todos los que estamos preocupados por este tema y que salga realmente un buen plan de lucha contra la ludopatía infantil. Que tenga buen día. Les agradezco mucho el llamado, es un placer. Por favor, que tenga buen día. María Verónica Ruiz es concejala de Venado Tuerto y también es médica pediatra tomando o presentando proyectos en el Consejo de Venado Tuerto para atacar de manera integral la ludopatía y con ya trabajos a nivel provincial y a nivel nacional para hacer dos proyectos de distinta envergadura y que actúen ante las diferentes jurisdicciones.